Me prometiste, cariño, mas con el tiempo se acabó, pasan las noches y no he podido olvidarte Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Grande Liga Records, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, en esta ocasión vamos a presentarles un nuevo tema de la agrupación Runanyam, quiero mostrarles un poco del proceso de la grabación, de lo que hicimos, como trabajamos, las herramientas que usamos y cosas como esas, para que ustedes vayan viendo nuestro proceso de trabajo, hay mucha gente que siempre me ha preguntado como trabajan, que hacen para que suenen como están sonando y pues no es un truco, es más bien algo que cada grupo va a lo largo de tiempo va aprendiendo, vamos aprendiendo en conjunto y vamos armando algo, un proyecto que sea para el gusto y el agrado de las personas y obviamente también para la época, la temporada que vamos viviendo, entonces este tema es un tema al estilo, muy estilo de la agrupación Runanyam, un saludo a todos mis amigos de la agrupación, es un tema que terminamos recién hace pocas semanas y que probablemente estaremos lanzando de la misma manera, ojalá muy pronto, todavía no hay fecha de lanzamiento, pero sí quisimos ya mostrarles lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y cómo sobre todo, que es muy importante para muchas personas que nos siguen, estudiantes de producción musical, de ingeniería de sonido, músicos, nos han estado siempre preguntando cómo es que trabajan y pues hemos querido ir avisándoles, informándoles parte de nuestro proceso de trabajo, qué hemos hecho con lo que son ecualizaciones, mezclas, balances, niveles, etc., compresores y todo eso. Entonces vamos a pasar a escuchar algo del tema, vamos a ver que es un tema bastante bonito, es un sanjuanito, como les digo, al muy estilo de la agrupación Runanyam, Chinito, el que está cantando en este tema, un fuerte abrazo, saludos, es un gran músico igual, un gran amigo y chévere, el tema me gusta mucho. Vamos a escucharle un poco del tema y luego vamos a irlo separando partes por partes para que ustedes escuchen qué contiene el tema que hicimos con este tema y veamos qué pasa. Me prometiste, cariño, más con el tiempo se acabó, pasan las noches y no he podido olvidarte. Ruranyam, consentimiento Ruranyam, consentimiento Y bueno, tenemos ahí algo del tema, ¿no? Este es un previo nada más para que ustedes vayan escuchando. Y ahora sí, vamos a la parte que a todos nos interesa, ver qué contiene el tema, qué hicimos en el tema para que suene así. Y espero que les guste, de verdad, espero que les guste. Ya saben, aquí abajo pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, siempre por interno, igual estoy dispuesto a responderles cualquier inquietud, así que no duden en escribirnos, en llamarnos. Empecemos con el tema. Para arrancar, como les decía, ¿no? Es un San Juanito, un San Juanito no tan rápido. Lo tenemos a 108 bits por minuto. Así que sí, bueno, estamos un poco más arriba del San Juanito genérico, digamos, ¿no? Del San Juanito tradicional, que suele estar normalmente por los 95, 98 bits por minuto. Este sí es un San Juanito un poco más acelerado, así que suena un poco más movido. Tuvimos una charla con los integrantes, con David en este caso. Un fuerte abrazo, David Montalvo. Teníamos una introducción distinta, pero eso es lo bonito del proceso de producción, ¿no? Que estamos sentados grabando, trabajando algo y luego es, ¿sabes qué? Como que no me convence ese intro. ¿Qué podemos hacer o qué se nos ocurra? Pues vamos metiendo mano, vamos buscando opciones y de la nada se nos ocurrió agregarle esto. Algo un poco más tirado a reggae prácticamente. Que creo que funcionó bastante bien en este tema. Le da un aire muy distinto. Es un enganche bastante interesante. Me prometiste cariño. Más con el tiempo se acabó. Pasan las noches y no he podido olvidarte. Primera parte. Bueno, ¿qué hemos hecho para conseguir ese ambiente en la primera parte, no? Bueno, hemos hecho varias cosas. Primero, concentrarnos en un bajo bastante simple, la verdad. Bastante simple, pero siempre con un sonido correcto. Esto es lo que muchas personas no entienden, ¿no? Quieren hacer las cosas de forma rápida y luego se encuentran que en la mezcla o en el proceso de edición, las cosas no están marchando de la manera como ellos se lo imaginaban en su cabeza. Y es porque no iniciaron un proceso pensando eso desde el inicio, ¿no? Hay un dicho que dice, nunca creas que las cosas se van a arreglar en la mezcla, ¿no? Las cosas hay que arreglarlas al inicio del proceso de trabajo. Para eso es importante y por eso es importante una preproducción en donde podamos realmente ver qué vamos a hacer, anticipar lo que vamos a trabajar y solucionar problemas que posteriormente podemos encontrarnos. En este caso lo que hicimos es, trabajamos con un bajo muy bueno, una Fender Jazz Bass, que tiene un sonido bastante bonito, bastante grande, pero obviamente trabajarlo solo sería imposible, o sería, no sería tan práctico, ¿no? Entonces usamos un amplificador que es el Kemper, usamos dentro del Kemper un amplificador que es el Ampeg SBT400, Entonces, es un sonido ya por sí bastante hermoso, ¿no? De esta manera no necesitamos o no se requiere hacer un trabajo posterior bastante grande, y eso es bastante importante. En la mezcla lo que debemos de conseguir o lo que debemos evitar es demasiada edición, uno, y demasiado procesamiento, ¿ya? Mientras más orgánico es un trabajo, más bonito va a sonar. No siempre, pero en la mayoría de casos, y sobre todo en este género musical, sí. Entonces, es importante hacer buenas tomas, usar buenos instrumentos, o en todo caso buenas técnicas para grabar esos instrumentos, y que posteriormente, realmente tengamos que nada más balancear el sonido, nivelar el sonido, y que tengamos una mezcla bastante orgánica. Actualmente hay siempre esa pelea de que queremos todo más fuerte, o todo más brilloso, todo más tal, tal y tal, y no siempre es lo mejor, ¿no? Bueno, entonces en este caso escogimos este bajo, el ampli que les mencioné, y hacemos un intro bastante simple, que solo le dé cuerpo a esa base de regla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es una, como pueden escuchar, agregamos una batería, es nuestra batería de casa, la Pearl Vision, que me gusta bastante como suena. Obviamente la estamos reforzando, bueno, en este caso solo estamos reforzando el aro del redoblante para darle ese toquecito más a reggae. ¿Qué sería este, no? Prácticamente. ¡Suscríbete al canal! Que es el mismo aro que lo grabamos, para posteriormente poder reforzar el sonido que ya tenemos. Sin este aro, lo que tendríamos es este sonido, que no es malo. No es nada malo, pero sí tenemos un plus cuando hacemos trabajos de postproducción como es este, ¿no? La de reforzar tal vez una batería con el mismo sonido de la misma batería para no perder la esencia de esa batería y reforzar, por ejemplo, en este caso, como les digo, el aro del redoblante. Simplemente reforzar, el mismo sonido, nada más. Entonces tenemos una entrada mucho más sólida. A eso obviamente para darle ese toquecito de reggae del que les estoy hablando, agregamos instrumentos como son un órgano clásico. Y tenemos una introducción bastante tirada a reggae, ¿no? Bueno, ustedes pueden observar como tres instrumentos, prácticamente dos instrumentos, bueno, tres instrumentos que sería el bajo, un arpegio de guitarra y un órgano ya crean toda esta imagen de reggae y personalmente me encanta, personalmente me encanta y creo que funcionó bastante bien en este tema. Claro que para que esto se complemente de una forma ya correcta, se cierre bien esto, necesitamos una voz también tirada a ese estilo. Tenemos la ventaja de que David, de la agrupación, que también es el director y uno de los vocalistas, tiene la voz bastante alta, ¿no? Es un vocalista bastante bueno y puede subirse bastante alto. Entonces nos aprovechamos de eso y le aplicamos, dejamos que él grabe la introducción y aplicamos unos efectos para que suene a una voz un poco más reggae. ¿Ya? Escuchemos cómo suena la voz. Me prometiste, cariño, más con el tiempo se acabó, pasan las noches y no he podido olvidarte. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? La verdad hemos hecho... Bueno, no es mucho, ¿no? Controlamos la voz con un limitador para que no se nos vaya demasiado, no se nos escape demasiado para arriba y... Sobre todo para arriba. Y le hemos agregado un overdrive, que prácticamente se le usa para guitarras, ¿no? Para darle un poquito de distorsión. En este caso funciona muy, pero muy bien en instrumentos que suelen ser a veces un poco brillosos, porque satura esas frecuencias y hace que el sonido sea un poquito más cálido. Funciona mucho, por ejemplo, en bandolines, en violines, así que es una recomendación para todas las personas que se preguntan cómo o cómo se puede lograr que un sonido brilloso sea un poquito más redondo, que no suene demasiado fuerte en las frecuencias altas, sobre todo sobre los 16K. Entonces, en lo personal uso bastante eso. En esta voz también lo apliqué. Apliqué un efecto de Waves, el One Knob Driver, se llama. Y lo aplicamos de una forma bastante sutil, pero que sí, que le dé esa pequeña distorsión para que tenga ese toquecito a reggae, ¿no? Reggae, dancehall, como lo quieran ver. Filtramos de la misma manera frecuencias bajo los 400 Hz para abajo, filtramos todo eso para que tengamos solo frecuencias medias altas y altas y que tenga ese toquecito más de reggae. Y obviamente un delay para que suene al género. Todo esto acompañado con los instrumentos que ya les mencioné, que es el órgano, la batería, el bajo y todo esto, tenemos una entrada que me gusta en lo personal bastante. Más con el tiempo se acabó, pasan las noches y no he podido olvidarte. Rúle el consentimiento. Posterior a eso seguimos ya con lo que es el tema Es un tema bastante En estructura bastante sencilla En instrumentos bastante sencillos La verdad no tiene demasiadas cosas Es un proyecto de 68 canales Que no es mucho Pero que si tiene los elementos correctos Y están ubicados en los espacios correctos Para que el tema tenga un impacto bueno ¿Qué usamos? Una batería Volvemos a la batería acústica Estamos intentando trabajar Todo ya con lo que son instrumentos acústicos Dándole nuevamente ese aire más natural Más orgánico de lo que les hablaba Y tenemos esta batería Listo Como están escuchando La misma batería Tenemos la Perl Vision Con la que trabajamos Una batería bastante Bastante grande Bastante grande Con un sonido bastante grande Nos gusta mucho como suena Y pues funciona bastante bien Vamos a escuchar la batería Con el bajo Con el bajo Y en la de 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 la edadaz Entonces tenemos la batería y el bajo Ojo, ¿no? Hay personas que les gusta empezar por la parte melódica de la canción O por los cantos o por los teclados Y todo es válido, todo funciona Pero sí es mi recomendación empezar por lo que es el bajo y la batería ¿Por qué? Porque prácticamente estos instrumentos son el alma de una canción Son los que marcan una tendencia, son los que marcan un ritmo Y hacen que una canción sea movida, nos active, nos ponga, nos relaje, nos emocione Es importante que trabajemos en base a la percusión, a la batería y al bajo sobre todo Para que podamos ir armando el tema como lo tengamos en nuestra mente Así que siempre, por lo menos aquí, procuramos No es siempre el caso, pero procuramos empezar trabajando la batería y el bajo Pensando en las paradas, en los arranques, en donde vamos a encender el tema más En donde lo vamos a relajar más Y vamos armándolo junto a la batería Entonces es muy importante Tenemos además en este tema unas congas Tenemos las LP de la versión de Richie García Si no me equivoco Agregamos un pequeño ambiente para que no suene demasiado cerrado Para que esta percusión no suene demasiado cerrada Con una ecualización dividida tanto para la izquierda como para la derecha O tanto para el quinto como para la conga Shakers Doble toma izquierda y derecha para dar un ambiente un poco más grande Tenemos de la misma manera una guitarra O en este caso dos guitarras y un bandolín Que en grupo sonarían así, de esta manera Una cosa que es muy importante Como les decía al inicio de este video Hay que ser muy conscientes de que Un trabajo va a sonar de acuerdo a Bueno, de acuerdo a la inversión Tanto en tiempo como a la versión económica Que le hagan Me refiero a que en este caso Les voy a dar un ejemplo Teníamos un bandolín Teníamos un muy buen bandolín Pero teníamos las cuerdas ya algo gastadas Intentamos grabar Y no, no funcionaba Necesitábamos que el sonido de este bandolín Luzca de la manera como se debe Entonces lo que hicimos fue Ese momento Cambiarle las cuerdas Demorarnos un poco más Cambiando esas cuerdas Pero Tener o Obtener ese sonido que de verdad Vaya a funcionar y de verdad suene Hay muchas personas que Dicen Pero por qué yo no sueno como tal grupo Por qué no suena mi bandolín como tal Por qué no le mezcla de la misma manera Y muchas veces como les Vuelvo y les repito Las cosas no se arreglan Las cosas hay que hacerlas desde un inicio De forma correcta Y desde la forma adecuada Entonces desde un inicio Escoger el instrumento correcto Las cuerdas correctas Que también es importante Diferentes calibres Diferentes vitelas Entonces diferentes técnicas De tocar este instrumento Entonces hay que tener Mucha paciencia Y mucho oído Y hay que ser sobre todo Muy cuidadosos Con todo lo que estamos haciendo Para poder lograr Lo que tenemos en mente Entonces Esto es lo que pudimos Lograr Con este bandolín Unas cuerdas nuevas Y una interpretación correcta Ya Algo que es bastante gracioso Pero aquí está la prueba Cuando un instrumento Suena bien Está bien interpretado No hay que hacer prácticamente Nada ¿Me entienden? O sea No hay que hacer prácticamente nada En este caso Ustedes se van a dar cuenta Aquí en la pantalla Que tenemos una toma Tan limpia Que prácticamente En el mismo canal No tenemos hecho nada En la ecualización No tenemos prácticamente Nada En ese canal Eso nos muestra nuevamente Que un buen instrumento Una buena técnica De interpretación Un buen sonido ya Que podamos sacar De este instrumento Basta Para que podamos Hacer un buen trabajo ¿Sí? Si este Si hubiésemos usado Un bandolín Que ese yo Ya está roto Unas cuerdas usadas Oxidadas De seguro Hubiésemos tenido Que hacer mucho trabajo Para que este bandolín Suene bien Entonces esa no es la idea La idea es Desde un inicio Hacer Sacar un buen sonido De sí Ya del instrumento Y que posteriormente Tengamos que hacer Lo mínimo Para que podamos Balancear esto De una manera Apropiada Y óptima ¿No? Entonces tenemos La toma del bandolín Y eso es Tenemos también En este tema Unas zampoñas Que son como un refuerzo Para el bandolín Para el estribillo Escuchémoslo en conjunto En la parte De la cantada En este tema Tenemos igual Un bandolín Que está acompañándonos De una manera Bastante básica Está haciendo La misma melodía De la cantada Prácticamente Va despacio Pero es un apoyo Para la cantada Y además Tenemos también Una guitarra eléctrica Que está haciendo De la misma manera Acompañando A esta parte De la canción Escuchemos esto Es una guitarra Una fender Con bastante Bueno Con una reverberación Bastante grande Con un tiempo De caída Bastante largo Así que Lo que obtenemos Con esto Es un ambiente Bastante grande ¿No? Para que la voz En el momento En que cante No se sienta sola No se sienta pequeña Esto ayuda A que la voz Se sienta bastante grande El tema Se sienta bastante grande Y en ningún momento Pierde esa fuerza ¿No? Es algo que nos ayuda Bastante en este tema Durante todo el tema Prácticamente Estos son instrumentos Y técnicas ¿No? Que van siempre Como que Escondidos No van No van tan fuertes Pero Pero ayudan bastante Al tema Aunque no lo crean Ayuda bastante Bastante A una producción Estos son los detalles Que cada grupo Que va marcando A cada grupo ¿No? Hay algunos Que lo hacen De alguna manera Algunos De otra manera Con más distorsión Con menos Con más efectos Con menos Con una guitarra acústica Con una eléctrica Ya depende mucho Del grupo Pero son detalles En donde si Invertimos algo Más de tiempo Para que El tema Tenga un poco Más de impacto ¿No? Es súper importante Entonces Y la voz Uno de los Instrumentos Más importantes De un tema Este tema Va bajo la voz De De mi Buen amigo Chinito Del grupo Runanyan ¡Gracias! Y claro, como no podría faltar, ¿no? Las kenas y el saxo, el saxo interpretado por mi amigo de la agrupación Runañán, Elvis, un muy buen músico, buen saxofonista, kenista, y sí, que le mete siempre su toque, le mete su toque, le mete esa esencia, y sabemos que es de la agrupación Runañán, ¿no? Entonces, no podía faltar el saxo, como les decía, ¿escuchemos? Entonces, es muy de la agrupación, ¿no? Bueno, usar el saxo es algo que también les representa bastante la forma de cómo Elvis toca e interpreta este instrumento, hace que Runañán tenga también su imagen, ¿no? Y su sonido, entonces es muy importante que vayamos trabajando eso también a lo largo de nuestra carrera Bueno, eso es parte de lo que les puedo mostrar por el momento No nos hemos metido mucho en la parte técnica Si les interesa algo más de la parte técnica, déjenmelo saber, para que en otro video podamos hacer el análisis de tal vez canal por canal, técnica por técnica, a ver qué hemos hecho, cómo hemos ecualizado tales instrumentos, cómo hemos mezclado tales cosas Esto fue más un análisis de cómo fuimos trabajando el tema, viendo los canales, cómo suenan, qué elementos usamos, y para que vayan viendo nuestra forma de trabajo Esto ha sido todo por hoy, ha sido como siempre un verdadero gusto poder servirles en algo Espero que este tipo de video les guste, si es así, háganmelo saber Y pues estaremos muy pronto haciendo una nueva revisión de otro nuevo tema Y como siempre, es un gusto para mí poder estar por este medio compartiendo algo con ustedes Soy Eder Córdoba y espero vernos muy pronto Hasta la próxima, adiós ¡Gracias!